Desde la última década del siglo XX, en América Latina se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos territoriales. Sin embargo, se observa una brecha significativa en la implementación de la obligación estatal de demarcar, titular y sanear las tierras indígenas, principal herramienta para efectivizar esos derechos. En un contexto de desprotección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la expansión del extractivismo hacia sus tierras ha desencadenado tensiones y conflictos cada vez más agudos, poniendo en peligro la supervivencia de las comunidades indígenas y sus modos de vida. Entre los años 2015 y 2019 se registraron más de 1.200 conflictos en 13 países de la región, vinculados principalmente con la industria minera, de hidrocarburos y energía. Uno de los resultados más trágicos de estos conflictos fue el asesinato de 340 defensores de la vida y de los territorios indígenas, lo que equivale a un promedio de seis de estos crímenes al mes. Entre los años 2020 y 2021, esta cifra se ha duplicado a 12 asesinatos mensuales. Existe un creciente consenso internacional respecto a que la protección de las tierras indígenas no solo es importante para la sobrevivencia de los pueblos indígenas, sino que, al jugar un rol clave en la conservación de la biodiversidad, también es imprescindible para que toda la humanidad pueda enfrentar los desafíos asociados al cambio climático. En este contexto, asegurar jurídicamente las tierras indígenas y su autonomía puede transformarse en una importante herramienta para que los países de la región puedan dar cumplimiento a las contribuciones determinadas a nivel nacional por su demostrada capacidad de evitar emisiones de CO2.